Las señales de los cielos, estoy viendo mi Señor. Está escrito en su palabra, se está cumpliendo de verdad. Y el hombre que es impío, no se quiere arrepentir. Y la iglesia tan rebelde, no se quieren humillar. Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo se humillara de verdad. Grandes obras yo haría sin cesar. Si mi pueblo se humillara, paralíticos haría caminar. Y a los mudos yo también haría hablar. Y los ciegos también podrían ver, si mi pueblo se humillara. Las señales de los cielos, estoy viendo mi Señor. Es que Cristo viene pronto a su iglesia a buscar. No se quiere despertar. Mas la iglesia está durmiendo. No se quiere despertar. No se quiere despertar. De ese sueño indiferente. No se quieren humillar. Si mi pueblo se humillara. Si mi pueblo se humillara. de verdad Grandes obras yo haría sin cesar Si mi pueblo se humillara Paralíticos haría caminar Y a los mudos yo también haría hablar Y los ciegos también podrían ver Si mi pueblo se humillara Paralíticos